La situación de la ciudad de Rosario es grave. Tenemos un muerto por día, inseguridad permanente, entradera, salidera, la violencia, el delito es permanente que pone en riesgo nuestra seguridad. Por eso nos opusimos a la ida de las Fuerzas Federales de Rosario y por eso estamos trabajando para que Gendarmería vuelva a nuestra ciudad, por su seguridad y su tranquilidad.